Invitación, se dice que en la vida de la sociedad sobreviven quienes dejan huellas en los espíritus y en las cosas, que no ha habido más quien cuenta más años, sino quien ha sentido mejor un ideal. Ténganlo por seguro que ustedes, que el ideal de todos los policías ecuatorianos, de los que estamos acá en la zona 8, es la de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Entendemos la dinámica, lo que se viene viviendo, las diferentes alertas y amenazas que actualmente tenemos en el país, una de ellas, con los explosivos. Acá en Guayaquil hemos registrado 58 eventos, de los cuales han sido por extorsión, y el más grave, el día, el fin de semana, la madrugada del domingo, por una supuesta retaliación, donde tuvimos víctimas colaterales, de las cuales 5 fallecieron, 17 heridos. Y bueno, en ese trabajo estamos día a día los servidores policiales. Les agradecemos por esta donación que hacen en nombre del Grupo de Intervención y Rescate, que sin lugar a dudas, este traje nos va a dar primero seguridad, tranquilidad y garantía a quienes intervienen y participan directamente con el tema de explosivos. Y por segundo, a la ciudadanía que tenemos una policía equipada, técnica y profesional. Paralelamente a esto, les quiero solicitar, ya lo dijo Don, que el apoyo sea continuo para el tema de Policía Nacional. Estamos apuntalando en diferentes aristas, y una de ellas es la tecnología y el equipamiento. Tenemos algunos déficits, especialmente en el tema de explosivos, el tema de una máquina para determinar el tipo de explosivo que se usó. Les agradecemos porque nos apoyaron para por lo menos determinar el tipo de explosivo utilizado, la cantidad, y además, uno de los recursos más grandes que solicitamos son los canes detectores de explosivos, que ya muchos de los que trabajan en la unidad han cumplido su vida útil. Lo digo a título personal, porque tuve la oportunidad de pasar en el grupo de intervención y rescate por un buen tiempo, comandando Manta, Guayaquil y la ciudad de Quito. Y a ustedes, compañeros, aquí está la altura de los acontecimientos. Las amenazas que se vienen son grandes y diversas. No queremos que llegue a instancias de Colombia o de México. Está en nosotros, los ciudadanos, y el apoyo de todas las instituciones, de que esto sea así, para garantizar siempre la seguridad ciudadana y el orden público, que es parte misional y constitucional de la Policía. Les agradezco sobremanera, a nombre de la Policía Nacional, mi reconocimiento y mi gratitud por siempre. Buenos días. Para nosotros constituye un honor en esta mañana compartir con ustedes, en realidad, las relaciones que nos unen por mucho tiempo, desde el año 1890, bastante tiempo. Esas relaciones definitivamente tienen que mantenerse, y más aún en estos momentos que Ecuador y Guayaquil han sufrido este momento la parte más, el flagelo más fuerte en lo que corresponde a lo que estamos viviendo. Lamentablemente, hemos tenido dos pandemias, la una invisible, como fue el COVID, que aún no se va, y a este momento este enemigo visible, que es la inseguridad, que tiene un solo nombre. Definitivamente por el narcotráfico y microtráfico, y en eso estamos empeñados, en la parte preventiva. Tenemos que ir hacia la parte preventiva, a salvar a esos jóvenes, a esos niños en la escuela y colegio. Y, lógicamente, el trabajo que está haciendo la policía, muchas veces en desventaja, por todo lo que ha explicado aquí el general Víctor Hugo Zárate. Reconocer una vez más y agradecer por ese valioso aporte que lo necesita nuestra Policía Nacional, y definitivamente también necesitamos el apoyo de Estados Unidos como un ente geopolítico referencial que amenaza no solamente América, especialmente a Sudamérica, como es los grupos de izquierda. Y Ecuador en este momento queda como el único referente en Sudamérica. Y tenemos que reforzar esta relación, pero ¿cómo? Ayudándonos en la parte preventiva, coordinando acciones en forma conjunta. Una vez más agradezco a nombre del Gobierno Nacional que preside nuestro presidente Guillermo Lazo, esta colaboración, y esperamos, como siempre, mantener esas estrechas relaciones que hemos mantenido con usted. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un día que ya teníamos planeado esta ceremonia de hace tiempo, que se hizo más relevante por lo que ha pasado este fin de semana. En junio pasado, tuve el honor de visitar al Distrito Sur de la Policía Nacional y al Grupo de Operaciones Especiales, donde hicimos una donación al gobierno del Ecuador, de parte de nuestro gobierno, y la oficina INL, de antinarcóticos y aplicación de la ley. Gracias por haberme recibido en su casa, y hoy día nos toca recibirle a ustedes aquí en nuestra casa. Acabo de cumplir dos años como cónsul general de los Estados Unidos aquí en Guayaquil. Dos años en esta diversa, vibrante y compleja ciudad. El lema de mi mandato es más cierto hoy que nunca. Ecuador y Estados Unidos somos buenos amigos, pero mejores socios. Especialmente cuando se trata de la seguridad mutua. Sin la seguridad, no podemos avanzar nuestra misión conjunta de vivir en una sociedad libre, segura y democrática. Tengan presente que siempre podrán contar con nuestro país, con mi gobierno, para combatir la inseguridad, tráfico de drogas y crimen organizado. Lamentablemente, hemos visto un incremento en los incidentes de violencia desde que comenzó la pandemia, como mencionó el gobernador. Vemos el peligroso uso de bombas y otro tipo de explosivos. Sabemos que los criminales y narcotraficantes causan daños irreperables a nivel social y económico. Gracias a las gestiones de nuestra oficina de seguridad, liderado por el señor Don Pinkston y un equipo talentoso, tenemos hoy la oportunidad de donar este traje ante bombas. Este traje es de la más alta calidad y está certificado como nivel 9. Aunque la realidad en que vivimos es dura y necesitamos este tipo de equipo, tengo la esperanza de que donaciones como esta pueden proteger a los demás que nos protegen a nosotros. Así de demostrar al país que los buenos somos mucho más que los malos. Admiro su compromiso, su valentía y cómo respaldan la aplicación de la ley. Sin el orden, no hay paz ni justicia. Juntos podemos lograrlo. Una vez más, muchas gracias a ustedes por su firme compromiso en la lucha contra la criminalidad. La seguridad nos corresponde a todos y en eso estamos unidos. Gracias. Gracias.